Vamos a conocer Nueva York en un día Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a mostrar todo mi recorrido que hice en la ciudad de Nueva York Desde Brooklyn hasta Manhattan, New York es una ciudad bastante cara Entonces entre menos tiempo estemos aquí, más barato nos va a salir el asunto Así que vamos a comenzar con el video La primera recomendación para iniciar este día turístico es descargarte esta aplicación Se llama City Mapper y básicamente aquí vas a poder encontrar cómo llegar mediante el subway O por bus a los lugares donde vamos a ir hoy Nuestro primer lugar para visitar es un barrio cuyo acrónimo significa Down Under de Manhattan Bridge Overpass Dumbo, este es el puente de Manhattan Y la recomendación es que vengan temprano porque miren hay muchísima gente tomándose fotos aquí Porque es un lugar donde las fotos salen demasiado lindas así que tienen que venir temprano Y la ubicación exacta es Water Street y Washington Street Van a llegar en el metro en York Street y van a caminar aproximadamente unas tres cuadras Nuestra siguiente parada es Brooklyn Bridge La estación tiene su mismo nombre así que no hay pérdida Esta es la estación de la que salimos por el norte Y este es el famoso puente, es allá al fondo El puente de Brooklyn se inauguró en mayo de 1883 Fue el primer puente suspendido por cables de acero Y durante un tiempo fue la única conexión entre Manhattan y Brooklyn Tiene una longitud de 2 kilómetros Esta atracción te tomará unos 40 minutos Para poder andar por todos lados sin necesidad de pagar cada vez que vas a coger el metro Comprarte un metrocard por una semana, ya sea el tiempo que vayas a estar, es la única opción ilimitada Lo puedes hacer o en estas maquinitas que están aquí, solamente necesitas una tarjeta de crédito Vas a colocar Start y puedes poner incluso tu idioma, español Acá metes tu tarjeta de crédito y aquí tienes el metrocard Y para tener una nueva, un dólar Entonces en las ilimitadas tienes de 7 días, de 30 días Entonces esta es el, digamos, la tarifa para los turistas Vas a pagar 34 dólares, pero es ilimitado Puedes ir las veces que tú quieras Es uno para cada uno, obviamente, porque no se quieren mantener problemas O puedes realizar tu compra directamente en la boletería Ahí puedes pagar en efectivo directamente comunicándote con un trabajador Nuestro siguiente punto infaltable es el ferry de Staten Island Es totalmente gratuito y funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana Entre Manhattan y Staten Island Las salidas son aproximadamente cada 20 minutos, así que no tendrás que esperar mucho tiempo La terminal tiene muy buenas instalaciones, tiene baños públicos y acceso a wifi Desde el barco podrás observar la Estatua de la Libertad Este ferry puede transportar hasta 70.000 pasajeros diariamente Así que no te preocupes, no te quedará sin tu puesto El Charging Bull o Toro de Wall Street es una escultura de bronce Que se encuentra en Broadway, en el Distrito Financiero de Manhattan Y bueno, como podemos ver, hay que hacer film incluso para tomarse la foto con el famoso toro Es símbolo de optimismo financiero y prosperidad Unas tres cuadras más adelante está el Memorial del 9-11 Vamos para allá El Memorial 9-11 es un museo que recuerda a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre del 2001 Está ubicado donde estaban las Torres Gemelas que fueron destruidas en estos ataques Siguiente parada, el barrio chino o Chinatown Son unas cuadras más allá, pero ya vemos que los locales tienen todo en letras chinas y todo eso Es el lugar de residencia de gran parte de los asiáticos que viven en Nueva York La gran cantidad de chinos que vive actualmente en Nueva York Ha hecho que el barrio chino haya crecido hasta el nivel de absorber casi por completo A Little Italy, que es nuestro siguiente destino Hasta el parque tiene la vibra china Por los columpios, el banco como tal, tiene las letras en chino Esto es literalmente un pedacito de China en Estados Unidos Bueno, en Nueva York Porque hay bastantes ciudades que tienen un Chinatown Ahorita estamos en Elizabeth Street Y como pueden ver está todo decorado Los globitos chinos y todo eso Y según City Mapper, en dos cuadras más adelante estamos en Little Italy Vamos Ya estamos en la pequeña Italia, Little Italy Pero vemos invasión china aún porque ahí hay cosas chinas todavía Pero sí, sí, ya se ven, mira, este también es como un restaurante italiano Entonces sí, súper cerca está Little Italy Gelato Helado Si no me estuviera congelando Ay, mira arriba ¡Qué lindo! El Ancora Piusu, Mentre el Monde Es una canción Es Volare Volare Al final sí ves Oh, es increíble Bueno, esta es la primera vez que yo vengo He venido ya tres veces a Nueva York Pero nunca había venido aquí a Little Italy Solo a Chinatown la vez pasada No, thank you La verdad estoy bastante impresionada Está bonito Me gustó esto de la canción Aunque Little Italy sea un barrio bastante pequeño Hay muchísima diversidad de comercios, restaurantes, tiendas En las que puedes sentir la verdadera gastronomía italiana Y aquí empieza todo Tenemos el cartel de Little Italy Esta es la calle Hester Y Mulberry Que aquí podemos ver la letra de la canción italiana Volare Estamos ahora en la zona que se llama Soho Esta es la calle Broadway Y vamos a encontrar muchas tiendas Van a haber tiendas lujosas, tiendas normales Pero básicamente es un lugar que se conoce Que es como que más nice para recorrer Por ejemplo podemos ver acá Paxson Tenemos Sara, Mac Si vienen y usan el subway hay una regla aquí Siempre por la derecha O sea siempre tienes que ir a tu derecha Porque hay gente que pasa por la izquierda así va más rápido O sea no puedes ir así como que si vienes en pareja No es que puedes andar uno al ladito del otro agarrados de la mano No, tienen que ir uno atrás del otro Porque no pueden absorbar a la gente que es local aquí Porque eso les molesta bastante Porque obviamente para ellos es fastidioso que venga un turista a entorpecerle su método de llegar rápido al trabajo o a cualquier lado Estamos en Chelsea Market Se supone que es como un mercado donde hay mucha comida Este piso y el de abajo dice que es de restaurante Tienes que caminar, caminar y miren Hay varios lugares A esta hora parece que no hay mucha gente Creo que más en la noche Porque aquí laboran hasta las 2 de la mañana Y esta es una opción por si quieren venir a comer Se ve bonito el lugar Y en la otra esquina podemos ver que está el Starbucks Reserve Grocery Este es un local de tres plantas Que más que un establecimiento es como un palacio del café Aquí puedes disfrutar tanto de bebidas de café como de cocteles y champán Y acá al frente también tenemos la tienda de Google Que me pareció interesante Si eres fanático del fútbol y de Cristiano Ronaldo debes aprovechar y pasar por el hotel del mismo Este está ubicado en la calle 39 entre las avenidas 8 y 9 Bueno, ahora estamos yendo a The Vessel en Hudson Yards The Vessel está ubicado junto al río Hudson a la altura de la calle 34 Este es un enjambre de escaleras conectadas por plataformas que conforman un excelente mirador en pleno Hudson Yards Entramos al metro desde la que está en el Hudson Yards Una estación más te deja en Times Square Así que ya estamos aquí en el lugar más icónico de Nueva York Times Square definitivamente es el corazón de Nueva York Gracias a sus luces y sus llamativos carteles publicitarios Aquí vas a encontrar bares, restaurantes, teatros, museos Yo recomiendo 100% ir de noche porque es cuando todo está súper activo Estamos en la sexta avenida Y34, la calle 34 Y aquí está el Empire State Los precios van a variar en el Sunset O sea, cuando está poniéndose el sol es más caro En la descripción abajo les voy a dejar el link de la página donde pueden comprar con anticipación Su boleto para subir al Empire State Aquí donde ven Observatory es la entrada del mirador La terminal Grand Central es una estación de tren que ha sido escenario para películas como Soy Leyenda, Men in Black, El Curioso Caso de Benjamin Button Y series como Gossip Girl El Rockefeller Center es un complejo de 19 edificios situados en el centro de Nueva York Entre la quinta y sexta avenida Aquí podemos encontrar algunas de las tiendas más lujosas de Nueva York Como tip viajero adicional Les recomiendo que si van a buscar un hotel o un lugar donde quedarse Pueden hacerlo en Airbnb De preferencia en Brooklyn Porque Manhattan es un poquito más caro Otra cosa es que casi no van a encontrar un lugar solo para ustedes Aquí se manejan mucho los hostales Que son habitaciones donde compartes el baño Tanto los hoteles como los Airbnbs Así que para que lo vayan sabiendo En la quinta avenida vamos a encontrar la tienda principal de Apple en Nueva York Es considerada una de las tiendas insignias Ya que tiene en la entrada un cubo de vidrio En la cual bajas hacia la tienda y se ve increíble Central Park es uno de los parques más grandes del mundo Mide más de 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho De las atracciones que más tiempo te va a tomar Y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York Met es el museo más grande de la ciudad Y también el más visitado Cuenta con más de 6 millones de visitantes anuales No sé si notaron pero este video fue grabado en dos días Fuimos timbados Porque tuve algunas cosas que hacer personales El primer día prácticamente recorrí unas 5 horas Y al siguiente día estuve más o menos unas 2 horas recorriendo el resto Por eso en total les aseguro que todo este recorrido lo pueden hacer en un día Si se levantan temprano 7 de la mañana Podrían estar ya empezando en Dumbo Y realizar este recorrido de forma ascendente Ya que se les hará mucho más fácil y rápido de recorrer Y bueno eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya sido útil Si fue así no olviden dejar un like Suscribirse abajito en el botoncito rojo Y prender la campanita de notificación Para que les llegue un mensaje cada vez que suba un video nuevo Comparte este video con algún amigo o alguna amiga Con el que quieras venir a Nueva York Para que planifiquen su viaje El próximo video va a ser el partido de la NBA Que subimos, estuvo increíble así que no se lo pierdan No olviden que por aquí tenemos video nuevo Todos los domingos a las 8 de la noche Y bueno antes de despedirnos vamos a ver el comentario de la semana Muchísimas gracias por haber comentado en el video anterior Te mando un besito desde Times Square Nos vemos en un próximo video Chau